Vaya, vaya Este es un tiro De sopeo reto Que chupito Vaya, vaya Toca el cibilo, toca el cibilo Tampoco Para que lo gocen En toda la Unión Americana Y en México Con el sonido Vaya, vaya Que chupito Vaya, vaya Y en toda la Unión Americana Y en toda la Unión Americana Y en toda la Unión Americana